Ahora, dale pala, pala loco que vas a pagar el fraco Mira, tira acá está que yo estamos mirando Vamos a tirar la charla pa' ver si catalán Ahora, vamos a tirar la barra que va aquí y de ti al bank Donde estás conbiros y tú ya puedes marearte Vamos a panично pa' hacer el change Ahora, dale pala, pala loco que te vas a pagar el fraco Mira, que ya está que yo estamos mirando Vamos a tirar lajointa para ver si tal ago Ahora, mamá que te llamas tú ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién es, la que me corta eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién es, la que me corta eres tú ¿Cómo dice? ¿Dónde está la gata que nos ordena y miran pa'lante? ¿Dónde está el bolillo que ya me marchaste?